El próximo domingo, 23 de julio, rondaremos unas nuevas elecciones, en este caso las elecciones generales, y el Ayuntamiento, por su parte, tendrá puesto en marcha todo el dispositivo que pone a disposición de los ciudadanos para garantizar una efectiva jornada electoral. Pero en este caso ha previsto una serie de actuaciones para paliar estas altas temperaturas y garantizar una cómoda y efectiva jornada electoral. En este sentido, va a disponer todas las mesas electorales en lugares en los que haya una climatización idónea para la jornada y en aquellos sitios en los que no existe esta climatización, para ello se han adquirido una serie de aires acondicionados portátiles. No obstante, habrá espacios, como ocurrirá en el Colegio Joaquín García o en el Pedro Gutiérrez, en el que se han dispuesto las mesas electorales en otro espacio de este centro escolar y, por lo tanto, la zona de acceso se hará por la zona deportiva. En este sentido, también se han comprado una buena cantidad de agua embotellada para asistir así a todos los integrantes de las mesas electorales, personales de la Administración, Policía Nacional que esté custodiando los colegios y todo aquel personal interventor de los partidos políticos y todo aquel personal que esté trabajando en las jornadas electorales. El ayuntamiento vuelva a poner a disposición de todos los alcalares un enlace en el que cualquier ciudadano, mediante la introducción de su DNI, va a ver inmediatamente en qué colegio vota y cuál es su mesa. Recordar también que la Oficina de Atención al Ciudadano, que está aquí en este ayuntamiento, tendrá sus puertas abiertas desde las 8 y media de la mañana hasta las 8 y media de la tarde para cualquier consulta, reclamación o cualquier tipo de incidencia. No me queda más que animar a que todos vayamos a votar el próximo 23 de julio.